En Caracas se está llevando a cabo el duodécimo mundial de softball femenino 2010. Este jueves 1 de julio, el embajador Patrick Doddy realizó el primer lanzamiento del partido entre Estados Unidos y Japón en las instalaciones de la rinconada. Además de estar invicto en los últimos seis mundiales, Estados Unidos tiene el favoritismo para llevarse la medalla de oro por su destacado desempeño en lo que va de campeonato. La selección estadounidense buscará revalidar este viernes su título tras convertirse en la primera finalista. El campeonato mundial de softball femenino es celebrado cada cuatro años por la Federación Internacional de Softball.